Bueno, yo hace 28 años que vivo en Ralecó, mi papá nació en Falucho, mi abuelo nació en Banpray y mi bisabuelo, que era un inmigrante italiano, trabajó en la construcción del Banco Nación, acá a 30 metros. Así que me siento muy de acá y bueno, también eso me ha llevado a elegir Ralecó como mi lugar en el mundo. Bueno, también les quiero contar por qué en esta oportunidad estoy de este lado en lugar de estar de aquel. Y eso tiene que ver con la participación y la participación tiene que ver con la posibilidad de modificar la realidad. Hay distintos planos de participar. Yo he participado en muchas rondas de mate, muchas mesas de café, muchos asados. En circunstancias en las cuales uno hace el diagnóstico, pero a partir de las cuales es muy difícil tomar acciones que permitan cambiar las realidades que muchas veces, como en esta, nos duele. También he tenido otro tipo de participaciones en instituciones. He sido directivo de la Sociedad Rural de Ralecó y presidente. He integrado un grupo de productores como el Grupo CREA, que también ha sido presidente. He integrado el Consejo del Interregional, la Pampa San Luis. Y son escenarios en los cuales uno normalmente propone cosas de manera formal y ordenada, pero que también la posibilidad de modificar la realidad está bastante limitada. Porque en realidad uno propone y los que deciden son otros. En esta oportunidad he decidido dar un paso más en la búsqueda de la participación, de estar en escenarios en los cuales se decidan las cosas, que yo creo que es lo central de la actividad política. Cada uno va pudiendo encontrar el rol en el cual puede ubicarse. En este caso el mío particular es de una candidatura concejal. Uno puede ser intendente, tener otra área de decisión, gobernador, presidente. Pero yo creo que en esta visión de la importancia de la participación política es lo que a mí me ha llevado a sumarme en este grupo del cual estoy orgulloso. Creo que tenemos, no creo, estoy convencido que tenemos mucho para dar. Y sobre todo quiero destacar dos cosas. Es un grupo que tiene vocación de que Roxana llegue a ser intendente de Radicom y además todos percibimos, no solamente por el convencimiento propio, sino por interactuar con la gente, que esta es una oportunidad única para poder lograrlo. Así que en ese proyecto yo estoy y estoy muy contento del lugar que me ha tocado. Aplausos. 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 Aplausos.